Chicos, y hoy el set se vista de lujo porque mi siguiente invitado ha puesto el nombre de todos los latinos en alto en el mundo entero. Y me refiero nada menos que a Luis Fonsi. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Feliz de estar acá. Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestro set acá en Nueva York. ¿Cómo te trata la ciudad? Bien, frío. Tú que eres puertorriqueño, caribeño, y ahí, bueno, un poquito el frío uno... No, pero de vez en cuando es rico. Es rico porque uno se puede poner los jaquecitos, esos que uno tiene en el closet que uno no usa tanto. Exacto. Lo puedes usar acá en Nueva York. Llegaste en la semana de la moda, así que perfecto. Todo estaba fríamente calculado. Luis, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Gracias. Despacito definitivamente ha sido un éxito todo en el último año. Cuéntame, ahora estás de gira también. Hemos visto por ahí que has estado en las redes sociales con Marc Anthony, con J Balvin. Cuéntame, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, pues ya retomamos, empezamos el año con muchas noticias. Un nuevo lanzamiento de mi segundo single que se llama Échame la Culpa, que grabé junto a Demi Lovaro. Bueno, ya retomé la gira, Love and Dance World Tour. Empezamos otra vez en Argentina. Vamos a estar todo el próximo mes en México. Voy a hacer Viña del Mar ahora en la semana que viene, en Chile. Así que tratando de compartir todas estas cosas bonitas que están pasando, a celebrarlo sobre un escenario que es donde más cómodo me siento. Definitivamente. Y han sido 20 años de carrera. Porque tú empezaste como en 1900... Sí, en septiembre del 1998 salió mi primer disco. O sea que este próximo septiembre es mi aniversario de 20 años de música. A lanzar, a seguir lanzando esas éxitas para terminar 20 años. Qué locura, qué locura. Ahí tenemos un poquito las carácterlas de tus discos. Ahí están. Esa que está Bajo Negra fue mi primer disco, Comenzaré. Después fue uno que se llama... que no está ahí, de hecho. Que se llama Eterno, después Amor Secreto, Abrazar la Vida, Éxitos, Palabras de Silencio, ocho. Y ahora el nuevo que saldrá por ahí en algunos meses. Todavía no nos pueden decir más o menos para esperarlo. Yo creo que va a ser a mediados del 2018. No hay una fecha exacta. Yo estoy loco porque salga, porque el disco está listo. Hay muchas sorpresas. Ya todo está grabado, frígamente calculado. Y quiero que la gente lo disfrute. Claro que sí. Y bueno, otro éxito también que has tenido es que acabas de recibir disco de Diamante de la Ría. Eso es tremendo logro. Cuéntame, ¿cómo te sientes de eso? Sí, es el primer disco de Diamante en la historia de la Ría que se le da a una canción en español. ¡Guau! Y solamente han sido poquitas canciones, menos de 20 por ahí. 16, 17 en la historia de todas las canciones. ¡Guau! Y si miras la lista, es una locura. O sea, es ver a Whitney Houston, the Beatles, así de como, ¿what? Y ahí me fue así de a Yankee. ¡Yeah! ¿Cómo recibiste esa noticia? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo te llegó? ¿Quién te la dijo? ¿Y qué sentiste? Yo me imagino que se te erizó la piel. Sí, fue hace poco. Estuvimos curiosamente acá en Nueva York para los Grammys y el día antes me hicieron la presentación toda la gente de la disquera Universal Latino y Republic y la gente de la Ría. Me hicieron ese gran obsequio, ese cuadro gigantesco con un diamante y saber que se vendieron 10 millones de copias en los Estados Unidos es un logro importante para los latinos. Haciendo yo mi investigación me contaron por ahí que tú ibas, bueno, que tu primer record deal que te iban a dar iba a ser para cantar salsa, pero tú dijiste no. Cuéntame eso. Me parece súper interesante. Sí. Estoy en la universidad, en Florida State University, estudiando música. Surge esta oportunidad para reunirme con una casa discográfica muy importante, muy importante, que empieza con S y termina en Ni. Y genial, tengo muchos amigos ahí. Para lo que voy es que me reciben, me llevo la guitarra, les canto una canción, les llevo un demo que grabé, uno en inglés, uno en español. Y dicen, te queremos firmar. Y yo así de, ¿qué? Este es mi sueño, un disco, un contrato discográfico. Y me dijeron, pero, pero, queremos que tu primer disco sea en salsa, porque en aquel entonces, ¿qué era lo que estaba vendiendo? La salsa. Y dijeron, bueno, perfecto, agarramos una voz romántica para que haga un disco en salsa romántica, ¿no? Y yo dije, uy, yo, mira, soy fanático de la salsa, pero yo no me considero salsero. O sea, yo no tengo esa voz. Yo no creo que me va a ir bien, como que no me voy a poder creérmelo yo mismo. Entonces, por ende, creo que al final del día la gente no me va a creer. Yo quiero hacer un disco romántico, un disco pop, un disco que tenga influencia R&B, que es lo que yo soy. Esa presencia, claro. Y dije que no. Y dije que no. Así, gracias, voy a seguir con mis estudios. Entonces, ojalá y surja otra oportunidad. Y así me regresé en mi carrito, que se estaba cayendo en pedazos, de Miami, Florida, Tallahassee. Fueron las ocho horas más largas de mi vida, cuestionando si tomé la decisión correcta o no. Gracias a Dios, mi papá me apoyó. Me dijo, Fonsi, ya tienes que seguir tu instinto y seguimos hacia adelante. Y un año después, esa misma persona, que se llama Edi Fernández, jamás lo voy a olvidar, que estaba en esa audición, se muda a Universal Music y me dice, ¿sabes qué? Ahora quiero que regreses aquí y te vamos a hacer el disco que tú quieres hacer, un disco romántico, un disco pop, y te queremos firmar. Y ahí yo dije, ¡uh, ajá! ¡Aleluya! Perfecto. Y el resto es historia. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, mi amor. Un placer. Siempre bienvenido. Un placer. Gracias, mi amor.